Búsqueme donde se esconde el sol Búsqueme donde exista una canción Búsqueme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Y bien, vamos a darle una recorrida a los aulas y al interior de la escuela en este momento no voy a colocar el gorbijo porque es personal y bueno, es obligatorio como hoy en toda pandemia tener el gorbijo colocado así que lo dejo con esta afirmación que vamos a estar mirando en el interior de la escuela Esta es una de las aulas de la escuela Búsqueme donde se detiene el viento Un segundo aula más pequeña pero muy, muy linda muy acomodada De las nubes en las mañanas Búsqueme, me encontrarán En el país de la libertad Búsqueme, me encontrarán En el país de la libertad Otra de las aulas y aquí tenemos la cocina Si tuviera que vivir mi vida solo En la vida Con días tristes Y noches sin final Y noches sin final Contigo todo es claro transparente Yo nunca pude amar así O no conocí el amor Es como en nuestro sueño aún Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Nada hará cambiar mi amor por ti 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 Sonido Gracias por ver el video 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 y en la foto dos de ellas se utilizan mientras que hay una tercera que se deja para cuando la escuela es visitada por maestros itinerantes sobre todo en el nivel secundario que se da el nivel inicial tiene sala de 5, segundo y tercer grado una señora, una sola maestra y luego está cuarto, quinto y sexto juntos en otro aula todos los chicos y esto es lo bueno es que todos los chicos de la matrícula que tiene esta escuela son todos de la zona no vienen de otros lugares y bueno, también le preguntábamos cómo hacía para recaudar el fondo es la cooperadora hoy con estos tiempos tan difíciles bien, en la escuela de Inés Carlota los días o las fechas patrias del 9 de julio hacen lo que se llama la cena de los ravioles esta es ya una fiesta que vienen haciendo hace muchísimos años y que es tradicional ya en la colonia y que viene gente de toda la zona de Mayer, de Anguil, de Barón pero principalmente de Santa Rosa y bueno, una particularidad es que la tarjeta se vende con un costo muy bajo hay canilla libre aparte de los ravioles que se hacen también hay baile obviamente estamos hablando en años no de pandemia sino en años normal y bueno, también le preguntábamos a Mirta qué era hoy lo más difícil que tenía la escuela en estos tiempos creo que en esto acordamos todos los docentes que estamos trabajando en las escuelas y siempre es la conexión con los chicos sabemos que no es pareja para todos muchos no cuentan con los medios tecnológicos y que no se desvinculen de la escuela bien gente, esto es un poco lo que pudimos charlar con la señora directora Mirta estaba también la señora Elsa que era portera y nos han aportado cierta cantidad de material para que podamos compartirlo con todos ustedes entonces, esto lo quise hacer desde mi casa mucho más tranquilo para brindarles a todos ustedes algo más de la escuela 87 de Colonia Inés y Carlota que hoy tiene ni nada más ni nada menos que 106 años así que seguimos viendo algo más y hasta aquí llegamos con él que no se desvinculen de la escuela 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 estaba muy pictured Horner